Soy el abogado Manuel Hernández y me da orgullo trabajar aquí en Fadual Clough Hardy en Conaway porque veo la diferencia que hacemos para nuestros clientes. Cuando siento que yo hago la mayor diferencia es cuando me puedo sentar con el cliente y poder regresarle su confianza, poder empezar a quitarle un poquito del miedo, aclararle su confusión y veo como eso va cambiando toda la actitud. Y la verdad nunca se me va a olvidar estar hablando con una señora que acababa de perder a su esposo. Se le había muerto. Ella estaba tan confundida, tan atrapada en su culpa que pensó que ella había sido la causa de la muerte por haberlo dejado ir al trabajo ese día. La escuché, le di consejo, pero más importante le enseñé que a través del caso legal que nos dejó traer ella pudimos encontrar quién verdaderamente fue culpable. Y fue la avaricia, fue la falta de seguridad en esta compañía. Después de eso, después de que dejó la culpa, parecía que era otra señora. Se le regresó la confianza, se le regresó parte de su vida y pudo seguir adelante. Cuando viene la tragedia, nos vienen más preguntas que respuestas. Y a través del trabajo que yo hago, me enorgullece poder darles claridad, poder empezar a darles respuestas. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué pasó esto? Y aunque no se haya terminado el caso, se siente como que ya se está ganando. Y la verdad me gusta a mí el lado académico también, ¿no? Me gusta estar en la corte, me gusta pelear, escribir. Pero más que nada me gusta sentir que estoy ayudando a mis clientes de esa manera. Siendo su consejero, ayudándoles en el lado y el aspecto emocional más que nada. Gracias por ver el video.